La Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Conunció el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. El Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se reinstalará de a de veras. Hace un año se aprobó la Ley de Búsqueda de Desaparición forzada por el Estado o de particulares, y apenas hace 15 días se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda con un programa nacional de búsqueda que nadie conoció. Dijo al participar en la Mesa Derechos Humanos y Cambio de Régimen, en el Seminario Internacional La Transformación Histórica del Régimen Mexicano en el Contexto Global, Los Retos para el Nuevo Sexenio, en la Facultad de Derecho de la UNAM. En este punto con la Comisión Nacional de Búsqueda se crearán criterios homologados desde las desapariciones hasta la identificación de los cuerpos, para empezar a abordar un problema que debió atenderse hace una década. Tenemos hasta que crear un Instituto Nacional Forense para garantizar la identidad de los cuerpos y hacer justicia a las víctimas. Ese es el reto, hay que reparar el daño a las víctimas y sus familiares. Ese es el principio del cual queremos dar cuenta en el nuevo paradigma de derechos humanos, dijo. En ese sentido, también se atenderán los feminicidios que se cometen en el país, comenzando por el municipio de Catopec, Estado de México, además de los crímenes contra periodistas, donde una empresa privada en la actualidad se encarga de ello. El exjefe de gobierno capitalino recaicó que con el nuevo gobierno se garantizarán los derechos humanos de los mexicanos mediante la reconstrucción de las instituciones del Estado mexicano. No cabe matiz alguno, no solo es un asunto de disposición constitucional, avanzamos mucho en 2011 cuando logramos incorporar los derechos humanos en el artículo primero constitucional, y es responsabilidad del Estado garantizar los derechos humanos. Prácticamente tenemos que construir o reconstruir las instituciones, dijo, donde no solo es responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación donde habrá todo un replanteamiento sino todas las instituciones de todos los ámbitos, se atenderán las desapariciones. Hay 40.000 desaparecidos de manera oficial. Se han encontrado 1.100 fosas clandestinas, y no hay los servicios médicos forenses indispensables para la identificación.